El día 26, a partir de las 17, una movilidad se partió al frente de lo que es la tienda. Entonces el vehículo seguía, seguía, y en el interior habían dos hombres y una mujer. Yo pensaba eso, como es de costumbre, mi papá ha cerrado el taller, ha cerrado el taller en la noche. Y a las horas de la noche, a partir de las 23.05, tres personas, dos varones y una mujer, se aproximan a la tienda. Ya estaba cerrada la tienda, pero se aproximan a las puertas. Y la mujer hace de campana, se va más adelante y en la esquina se empieza a vigilar. Es lo que se observa en cámara. Y los otros dos varones, proceden a romper la cámara de seguridad que está en la que queda en la calle. Pero al romperlo, no se percata la persona, uno de los varones, que es fotografiado por las cámaras. Y ya con anterioridad, ya igual, ya han roto los candados. Ya, o sea, la tercera vez que lo intentan ingresar, o que se ingresan, la suma de 35.000 bolivianos. Es de tarjetas, es de aceites, es de pastillas, es de un infinito de puestos. Se ha decidido tres robos, ya en diferentes lugares. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!